El Callejón, así que ya ustedes saben, siempre sintonicen con nosotros para que estén en lo que es las actualidades. Esto más que una entrevista es un conversatorio entre panas, porque en este momento tengo conmigo nada más y nada menos que un amigo, un pana, que me vio crecer prácticamente en el barrio. En este momento tenemos junto con nosotros a Juan Alvento Sánchez, mejor conocido en el barrio como Teto. Mi hermano, buena tarde. ¿Y qué le digo, hermano mío? ¿O cómo comienzo con usted? Porque esto prácticamente es algo completamente doloroso. No venimos a hablar de nada contentos, ni de nada que no dé chiste ni risa. Lamentablemente es una pérdida, que yo sé que usted está pasando por un momento muy duro. Pero hay que confrontarlo, ¿verdad? Claro. Y hay que confrontarlo como lo que somos, hombre. No, hombre, como macho. Hay que darle como es. Cuénteme, mi hermano, la situación que se vivió en el barrio Puerto Rico el día 4 de noviembre, en el cual hubo una pérdida de su sobrina, la jovencita Joanca Nátaly. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Como mi hermano aquí digo, mi nombre es Juan Alberto Sánchez. Soy tío y más que un tío, soy un padre para la Hoyosiza, Joanca Nátaly Montero Sánchez. El motivo del cual, por lo que estamos aquí, de la pérdida de mi sobrina. ¿Cómo vivimos ese momento? Un momento de demasiada amargura. De mucha tristeza. ¿Te puedo decir algo antes que tú continúes? Por coincidencia de la vida, mi hermano, por pura coincidencia de la vida. Yo estaba en ese momento, en la misma calle donde usted vive. Yo andaba buscando una tercera persona. Que íbamos a salir a janguear y a gozar. Era sábado. Usted sabe. Y yo escuché los tiros. Pero tú sabes que cuando uno escucha tiros, uno busca la forma de no acercarse. Porque los tiros no tienen ojo. Pero usted que vivió ese momento, hermano. Yo quiero que usted me cuente más o menos el relato suyo. Bueno, como dice mi hermana, yo le voy a hablar con la verdad y el relato. Tu hermana Angelina. Mi hermana Angelina, la madre de la... La madre de la hoy fallecida. A veces no quiero ni decir fallecida porque para mí es algo... Es un caso lamentable. Es algo muy difícil. Suerte. Muy fuerte. Como ustedes sabrán, se me salen las lágrimas y cosas. Porque es tan difícil entenderlo. Admitir que hoy mi niña no está aquí. Como dijo mi hermana, en el momento indicado, cuando mi sobrina le pasa lo que le pasa, yo estaba acostado. Yo tenía unos minutos que me hubiese acostado porque yo tenía un presentimiento de que podía pasar algo malo. ¿Por qué? Porque no es uno, ni dos, ni tres veces que habían pasado cosas los fines de semana específicamente. Ellos tomaban como ese momento para hacernos un atentado específicamente a mi familia. ¿Pero cómo comienza antes de llegar al tiroteo? ¿Qué pasó para llegar al tiroteo? Bueno, en las grabaciones se ve, antes de llegar al tiroteo, se ve que ellos pasan haciendo un señalamiento prácticamente, por así decir. Como enfocando a las personas que le van a hacer daño. Porque ellos pasan primero en una guaguita blanca. Que se ve en el video, porque vuelvo y te digo, no estaba ahí, yo estaba acostado. Y pasan en una guaguita blanca. Y hicieron con un brebaje, papá, y se devolvieron. Y después, como en la tercera ocasión, pasan, o en la segunda ocasión, por así decir, no me recuerdo bien. Y pasan y se le paran frente a frente a la sobrina mía. Que la sobrina mía estaba sentada en la esquina de mi casa con mi esposa, el hijo de ella de seis años, el hijo mío de catorce. Y la hermana mía estaba ahí mismo al doblar, a una distancia como de 30 o 40 metros de Nathalie. Y ellos se paran, y ella en forma como alegre y cosas, porque ella no quería ni salir, porque le dijo a mi mujer que no quería salir, porque hoy como que ella se sentía como... Ella presentía como traño, como que tenía un presentimiento, pero nunca nosotros pensamos que le iban a hacer algo tan atrás, como algo tan desastroso, tan abusivo. Bastante fuerte. Y ella, cuando se paró el carro frente a ella, ella le dijo a un vecino que está al frente, mira esto, me están grabando. O sea, el carro que tú dices que daba celaje, también estaba grabando. Se paró y parece que al frente, como para enseñarle a la persona, se paró así, pero que vuelvo a decir... Como identificando. Sí, como identificando, esa es la persona. Pero como te digo, como te digo, ¿quién iba a pensar que a una mujer le iban a dar una muerte de esa manera? Porque tú como hombre o como persona, vas a poner que tú tengas una riña o una hermana tuya tenga una riña. Cuando vienes a ver tú, si eres una persona rencorita, tú podrías decir, déjame buscarle una mujer para que la arrastre. ¿Me entiendes? Lo más básico. Vamos a poner a fulana que es guapa también, para ver si es verdad que hay una leona que pelea con ella. Para que demuestre que ellas tienen dos cocos pueblos. Claro. Entonces, pero nunca pensó nadie, nadie. Oye, yo creo que aquí es la falta de la tierra, aquí, aquí... Nadie le pasa por la mente que a una mujer le iban a dar una muerte de esa manera. Según se dice, Teto, o según se rumora, en el barrio, se rumora en las redes y en todos los lados. ¿Tu sobrina pertenecía a lo que viene siendo el crimen organizado o una banda? Es lo que se dice y lo que se rumora. Mira, hubo un comunicador de una página, yo creo que fue. Si no me equivoco. Usted puede decir el nombre, usted se lo sabe. Sí, yo le voy a decir el nombre. Yo le hice un comentario a él los otros días y él me dijo que me iba a bloquear porque yo le escribí, porque me sentía mal con la... Con la forma en la que él da la noticia. Con la forma, o sea, como él se expresa. Como que él se expresa, como que él está viviendo el momento. Como que él está ahí, como que él se sienta a diario ahí en esa persona, con esa persona. Bueno, hubo una persona que le mandó el video a John Leidy. John Leidy, ¿qué se llama? John Leidy. John Leidy. Sí, él es de un... Parece que es un comunicador de Estados Unidos. Tiene un poco, tiene un poco. Ok. Ese muchacho le mandaron el video haciéndole eco de lo que estaba sucediendo. Yo vi la forma como él se expresa, que el tipo se desplaza muy bien. Él es muy buen, buen locutor, según se ve. Habla muy bien, se expresa muy bien. Pero cuando él llegó a profundizar y se metió a la vida de lo que es Nathalie. Cuando le mandan el video, que supuestamente Nathalie estaba tirando botella. Él asegura, aún siempre... Que podemos decir que él habla del desconocimiento, porque él simplemente sabe lo que le manda el video. Sí, claro. Él está hablando sin conocimiento, porque... Él habla de lo que está viendo en el video. Ajá, entonces, ¿qué pasa? A Nathalie le mandan el video. Él lo subió a esto, va a subir el video, porque Nathalie, según me dicen, la jefa de banda, que tengo que decir, y presenta la imagen. Sí. Pero está bien. Vamos a poner que tú hagas una supuesta... ¿Cómo decirte? Tú hagas tu versión. Tú puedes decir algún comentario. Pero tú tienes que ponerlo en algo... Entre paréntesis. Por así decirlo. En desconocimiento. Ponerlo como que no afirmar. Claro. Porque él lo que hizo fue prácticamente afirmar que ella era la jefa de la banda y que ella pertenecía a la banda. Yo entiendo que si lo afirmó, yo no sé si era para darle más, como dicen ustedes, como más view a lo que él quiere. O sea, a su beneficio. Que él se gana a lo view de una forma que no es correcta. Entonces, cuando yo vi que él hice ese comentario, yo me quedé mirando en la noticia, las cosas que subieron, y yo me sentí tan indignado, y yo le escribí a él. Porque lo primero es, como te estaba explicando ahorita, lo primero es, si Nathalie pertenecía a una banda, jefa de una banda, no que pertenecía a una banda, jefa de una banda, que fue lo que él dijo. Yo entiendo que, por así decir, Nathalie visita a un personaje que supuestamente, o no supuestamente, pertenece al grupo de los que querían quitar la vida a mi hijo, que se llama Leito, y le he apodado El Puerco, de ahí mismo del barrio. Yo, vivimos a una cuanta esquina. Mi sobrina, al ver que la persona que fue a matar a mi hijo, se mete en el medio. Pero, ¿qué pasa? Cuando él se mete en el medio... Ahí la cosa cambia un poco. ¿Por qué te digo que la cosa cambia un poco? Porque ahora tú me mencionas a tu hijo. Ahora tú mencionas a tu hijo, entonces, ¿podemos decir que los tiros no eran para nada? No, no, no. Voy desplazándome. Te voy a decir, te voy a ir desplazando parte de más o menos de la historia por la cual ellos vienen con el reloj. El desenlace, el desenlace. Más o menos el desenlace. De dónde viene el desempeño de los tiros. Ok. Entonces, cuando ellos van a matar a mi hijo, se le encaquilla la pistola al asesino. Se le encaquilla, yo mismo saco un cuchillo, le hago el frente. Pero yo estoy haciendo el frente con temor de que me voy a dar un peor a mí. Porque yo de alma no sé. No, claro. ¿Me entiendes? Tú no sabes que te va encaquillado. Yo no sé de alma. Yo le hago el frente con el cuchillo, pero es yo para que él desenfoque la vista hacia mi hijo. Porque vuelvo y te digo, yo para que me le pase algo a mi hijo, yo prefiero mil veces que me pase a mí. Por la cual hoy sufro, muchas consecuencias de lo que está pasando en mi familia. Pero específicamente con este caso de Natalie, porque Natalie para mí fue mi hija. Tu sobrina crió al lado tuyo. Mi hija que se crió con mis hijos ahí. Al lado tuyo. Somos mi hermana y yo, mis dos hermanas y yo, hemos criado a nuestros hijos. Como cuando tú crías un grupo de pollos juntos. Yo puedo decir, por ejemplo, yo que conozco a tu familia, porque por eso dije que esto es un conversatorio de padres. Yo que conozco a tu familia, puedo decir que el barrio Puerto Rico, no tu familia, no. El barrio Puerto Rico son unidos todos. Nosotros somos gente que crecimos juntos de generación tras generación. Porque tú eres de una generación. Yo soy de otra. Pero siempre con el respeto de la generación que viene atrás. Los que vienen subiendo, respetan a la generación que viene atrás. Es lo que yo siempre vi en el barrio. Es la forma en la que yo me crié. Es la forma en la que yo subí. Pero se está perdiendo esa gordura. Eso es lo que veo. Veo que las cosas se están yendo, no se está hablando. Porque tú mencionaste ahora mismo a una persona que prácticamente es amigo de nosotros en común. Tú mencionaste a Leito. El puerco, como le dicen en el libro. Mira, te voy a decir algo, mira. Viene el detonante, viene por ahí. Oye, mira. Mi hijo, cuando le... Que te voy a seguir en la parte donde te digo ahorita que a mi hijo lo encañonan. Mi hijo, al ver, oye, al ver que a él lo encañonan, va gritando donde mí. Porque tú sabes que ya había como una riñita. Sí, sí, sí. De como de que fulano, que el enemigo de fulanito. Tú ves, te mencioné eso. Mi hijo va y me dice llorando a mi papi. Llorando, me dice. Eso es lo que tú quieres, que me maten. Eso es lo que tú quieres, que me maten. Porque mira, mira como vivieron. Llamo por dos veces. Dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? O sea, mi hijo se siente indignado porque yo mismo lo freno. Que no quiero que se me metan en tigreales porque mi hijo estuvo preso. Olvía a esa misma gente. Y me lo metieron en lío, en lío, en lío, en lío. Hasta que llegó Robert, que me lo quería matar, el comandante. O sea, la policía es supuestamente su trabajo. Ese es su trabajo. Ese es supuestamente su trabajo. Entonces, me lo mandan preso por cuatro meses para la victoria. Conjunto de esa doña de Mimi, que es la que vive en Chinchando. Y otra de la cabecilla, que no es otra de la cabecilla. Ella es la cabecilla. Mira, yo te voy a mencionar a un par de gente. Mira, Mimi, Robert Digo, Heriberto, Michael Larrabia. Ellos se llaman, ellos vienen siendo. Ellos son algo organizado. Sí, el Bloque 30. Pero ellos viven en España. Robert Digo, Michael Larrabia y Heriberto viven en España. Pero ellos suplen a los que están aquí en Santo Domingo. Ellos son prácticamente los que organizan y dicen, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Entonces, ellos le mandan el dinero a la mamá, que es la que vivía aquí. Ellos le mandan el dinero a la mamá, por ejemplo. Que si los muchachos tienen que hacer un robo allí, una vaina, una vaina. Mira, compra de dos pitoras. Y yo tengo que hacer un trabajo, porque es un trabajo para ellos. Eso está fuerte. Entonces. ¿Tú sabes por qué te digo que eso está fuerte? Loco, yo conozco el barrio. Claro, yo sé que tú lo conoces. Yo sé que el barrio Puerto Rico no era así. ¿Por qué? En los tiempos que yo subí, lo más que podía pasar era que te den un machetazo, o que te den una pedra de maldad, o algo por el estilo. En los tiempos que crecí yo. Y que nos sentábamos después. Y al final, al final terminaban sentados en una cancha, todo el mundo va a que vuelva. Ahora yo veo que la cosa está muy adelantada. Está demasiado fuerte. Está muy adelantada. Mira, Marito. La juventud no quiere adaptarse, es lo que yo veo. ¿Qué vamos a hacer para frenarla? Lo que estamos criando. Bueno. ¿Cuál es el truco? Porque hay que buscar un truco. Hay que buscar una vuelta para ver cómo frenamos la juventud. Es lamentable que hoy te toca a ti, y que tu sobrina Nathalie hoy te ha extinta. No está con nosotros. Mira, Marito, si yo hice un par de denuncias en la policía, en los tres brazos, en el ensayo de felicidad, y yo le dije a los comandantes de Edith Green, los que están a cargo de esas problemáticas. Sí. Yo me le hice una que a diciembre. Al mismo Robert, tú háblate con Robert, ¿verdad? No, no, Robert ya lo habían movido de ahí. Yo creo que si Robert hubiese estado ahí, no hubiera pasado nada de eso. Porque él es un... Él es un comandante que lo tienen como un locotrón, pero es la línea, la gente. Es de Oliente, del barrio Puerto Rico. ¿Viste? Es la línea. Él es de Catanga, pero es de Oliente, del barrio Puerto Rico. Es de Oliente, del barrio Puerto Rico. El tipo tiene su línea. Sí. Entonces, mira. Hay que darle su respeto. Yo le dije a ellos que iba a pasar una desgracia. Oye, se lo dije yo. Y lo dije en las... Tú le dijiste antes de que pasara. Antes de que pasara. Va a pasar una desgracia. Porque el problema de la desgracia no era que nosotros íbamos a cometer el error. Porque nosotros no somos de ese... No, porque no te he acostumbrado a bregar de esa forma. Nosotros no somos de eso. Porque vuelvo y te digo, como dijo mi hermana, nosotros somos tres hermanos. O sea, somos cuatro, pero hay uno que no vive aquí. Somos tres hermanos. María Altagracia Sánchez. Angelina Sánchez Reynoso. Y Juan Alberto Sánchez Reynoso. Que ese es usted. Sí, que soy yo. Yo quiero que la gente haga una investigación. ¿De qué somos nosotros los hermanos Sánchez? Por ejemplo. ¿Qué averiguo en el barrio? En el barrio entero. ¿Quiénes somos nosotros? Yo tengo que levantarme a las seis. A manejar un camión. Para darle el sustento a mi familia. Para darle el sustento a mis hijos. Y tratar de decir a mis hijos para mí. Si hoy en día usted está aquí hermano. Al lado mío. ¿Usted sabe por qué? Es porque yo sí sé quiénes son ustedes. Yo sé que ustedes no son una familia que andan haciendo y deshaciendo cosas mal hechas. De eso yo estoy claro. Yo sé cómo ustedes subieron. Porque yo crecí junto con ustedes. Y te quise traer hoy aquí a Callejón. Para que tu voz sea escuchada. Para que la policía ponga asunto. Y bregue. Como tiene que bregar. Y que investigue bien. Y que caiga todo el que tiene que caer. Con el peso de la ley. Amén. Así mismo digo yo. Eso. Para eso fue que yo te traje hoy aquí mi hermano. No fue para nada. Para que tu voz sea escuchada. Mira. Hermanito. Te voy a decir algo. Mucha gente a lo mejor piensa que nosotros hacemos eco. En algunas emisoras. En algunos. Por ejemplo aquí que nos dan la participación. Gracias a Dios. En el callejón. En el callejón. Nosotros estamos hoy aquí en el callejón. No es. Con fines de que mañana muera. Oye. No es con fines de que mañana muera. Una persona. De que nosotros diga que vamos a tratar. De que fulanito muera. Ni que Perenseo muera. No, no. Nosotros lo que queremos es justicia. Justicia. Y te apoyo. Y que también la policía en conjunto. El jefe de la policía en conjunto. Con la policía de esos países. Como España. Barcelona. Que esa gente que participaron. Que son de los causantes de la muerte de mi sobrina. Que hoy en día están allá muerto de la risa. Porque a mí me han llamado gente de España. Diciéndome que ellos estaban celebrando. Es duro mi hermano. Oye. Entonces nosotros lo que queremos es. Que se haga justicia. Y si pudieran a esa gente. En conjunto a la policía de aquí. Y poder traerlo aquí. Para que ellos nos den la cara. Que nos den la cara. Para que puedan. Darnos. Su cara. Y decirnos. Por qué ellos hicieron eso. Nosotros no queremos. Y nada más que nos den explicación. Por qué hicieron eso. Y que paguen. Con el peso de la ley. Mi hermano. Con todo el peso de la ley. Y que paguen. Maneto. Mil gracias. Por venir aquí. A este espacio. Que es suyo. Cuando usted quiera venir. Usted puede venir. Gracias. Me encantó escuchar su versión. Me encantaría que alguien se anime. Del otro lado. Y quiera traer su versión. O que la traiga. Que nosotros estamos abiertos. Porque yo soy del barrio. Y yo estoy dispuesto a escuchar a todo el mundo. Este conversatorio. Mi hermano. Me encantaría que sea más largo. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Yo creo que. El llamado ya está. Ya está hecho. Y lo que esperamos. Es que se haga justicia. Mi hermano. Un placer. Y me alegra verlo aquí. Escúchame. Para finalizar. Le doy las gracias. Por la participación aquí. Por recibirnos aquí en el callejón. Yo le doy. Todas las bendiciones del mundo. En su espacio. Que sigan prosperando. Y que ayuden la gente. Así como nos están ayudando a mí. Y a mi familia. Simple y llanamente. Le pido justicia. Que es lo único que quiero. Lo único que quiero es justicia. Y en cualquier momento. Que necesite. Que completemos. Lo que se llama la entrevista. La podemos completar. Que estoy a la orden. Cuente con el callejón. Porque faltan muchas cositas por decir. Cuente con el callejón. Mi hermano. Gracias. Otro día lo podemos traer. Así que tranquilo. Bien. Hasta aquí fue todo. Suscríbanse. Denle like. Y entren. El callejón. Esa es la vuelta. De todo lo que viene. De aquí en adelante.